¿Qué pasa con Emilio Castelar? Como ya sabemos que la acera era muy estrecha, entonces por el tema de carritos, el tema de movilidad y todo eso, es conveniente que la acera se quede más ancha, entonces la decisión ha sido de tomar esta decisión más que nada por ampliar lo que es acera, dejar una calle en condiciones para el tema de seguridad y todo eso para el tema de Ciudadanos. Se han hecho tres zonas de carga y descarga, porque la preocupación que tiene la gente, que claro no se va a poder aparcar y tal, los comercios están muy preocupados porque no van a poder aparcar, lo que es el tema por ejemplo para descargar en cualquier tienda, van a tener una zona de carga y descarga donde van a poder aparcar en los horarios que establece la carga y descarga, luego van a haber unos horarios que van a ser para todo el mundo, o sea simplemente va a ser un horario restringido de carga y descarga donde los comercios van a poder aparcar, hacer sus descargas en sus comercios, que esa es la preocupación principal que tiene el comercio. Entonces tenemos en la calle San Fernando tenemos una zona de carga y descarga, en la esquina de San Roque, Viriato se va a hacer otra zona de carga y descarga, entonces está la preocupación que tiene la gente, consideramos que esto es una buena iniciativa, entonces esperamos que el comercio de Novelda siga como está funcionando. La idea también es de lo que es la velocidad se va a reducir a 30 porque aquí en esta calle los coches iban a mucha velocidad, entonces lo que vamos a hacer es limitar la velocidad a 30 para que los vehículos, oye, dentro de lo que cabe los vehículos que van por la calle que vayan a velocidad reducida porque al final el ciudadano es lo principal.